Nuevo plan, chicos, vamos, nuevo plan. Hay que traer más tanques, más escudos, ¿alguien que cure? ¡Wow! ¡Lásers! No, ¿qué? Eso no es parte del plan. Eso no es un escudo, amigo. Lo sé, pero es perfecto. ¿Y tú sabes cómo usar eso? Solo les das con ella. ¡Les das con todo! ¡Vamos a armar un lío! ¡Esto nunca va a funcionar! ¡Oh, ¿qué es así?